Música Aquí estoy, ¿no? Para darles unas palabras. Quiero pasear 18 minutos, o lo que me tome el tiempo, en algo que tiene que ver con el sí, con el sí se puede, con el decir que las cosas sí son posibles, porque lo he vivido y porque he visto gente haciendo cosas maravillosas y necesito que la gente lo escuche. Aquí, TED Global, en el mundo. Quiero que la gente sepa. Y quiero comenzar con una palabra que para mí es importantísima, o con algo que para mí es importantísimo, que es el talento. El talento nace, el talento incluso se hace, y por qué no en Venezuela, en Venezuela tenemos gente increíble, es que en verdad, hablar de eso para mí es increíble, valga la redundancia, porque hay gente súper capaz de hacer las cosas. Por eso pregunto, en Venezuela, en Venezuela sí, hay miles de ejemplos de personas que son capaces de hacer las cosas. Una vez que descubren sus cualidades, decir, hola, al mundo entero, lo han hecho, los conozco, incluso algunos son mis amigos. Y hoy voy a hablar de un par de casos, voy a dar un par de ejemplos, como es el de Demian Arriaga, un chico de mi edad, como dice Luis, 21 años, percusionista, baterista de los Jonas Brothers, se conoce el mundo con sus baquetas, su avión ha sido su baqueta, su avión ha sido a sus manos, increíble, venezolano, de Caracas, es un bestia. Está Daniel Ders, Daniel Ders es el campeón mundial, pero lejos, lejos, lejos de BMX. BMX es una modalidad de bicicleta estilo libre, con rampas y tal, y ha ganado los X Games cantidad de veces, campeón mundial, tras campeón mundial, tras campeón mundial, tras campeón mundial, etc., campeonatos mundiales. Y el que era su ídolo, hoy le pregunta, Daniel, ¿cómo haces los trucos que haces? Porque tiene trucos de su autoría, suyos, que nadie los hace. Venezolano, de bello campo, ahí lo ven, es increíble. Talosmar Zambrano, es un chico que represento, como dijo Luis, yo soy agente FIFA, es un chico que yo represento junto con un socio con el que trabajo ya desde hace cuatro años, tiene 18 años, hoy en día es jugador profesional del Tenerife de España, y mientras yo estoy exponiendo acá, en este preciso instante, está jugando contra el Córdoba en la Liga Adelante Española, él. Mide 1,62, así chiquitito, gochito. ¿Qué quiero decirle con esto? Que las cosas son posibles. Es posible. Donaldo Barros. Fui jugador de fútbol, como ven, esa pelota es una de mis mejores amigas, y esa foto, la puedo ver con ustedes, ¿no? Es una de las cosas más grandes que me ha pasado en la vida. El fútbol. El fútbol. Es una de las cosas más grandes que me ha pasado en la vida. Porque me ha dado constancia, me ha dado disciplina, me ha dado credibilidad, convicción, me ha dado esa cosa que necesitamos para levantarnos en la mañana y acostarnos tranquilos. Me lo ha dado el fútbol. Me ha dado también mi familia, el amor. Pero el fútbol, desde chiquitito. Lo que yo hacía no era hablar, era patear un balón. Por eso me ha dado tanto. Y por eso hoy, soy agente FIFA. Soy el número cuatro en Venezuela. Somos poquititos en Venezuela, somos cinco. Yo soy el cuarto. Y me ocupo de ir a X espacio donde se pueda jugar, a tratar, o mejor dicho, a captar un talento. A ver a un niño que, ¿por qué no?, puede ser el próximo número 10 del FC Barcelona. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Messi, que todos lo conocen, también fue un pirulito así, un chiquitito así, y lo logró. Porque él dijo, no sé si saben la historia, una vez en Barcelona el papá le preguntó, nos devolvemos, él dijo, no, yo me quedo aquí. Me quedo aquí. Y hoy en día es el mejor jugador del mundo. Y la decisión la tomó con 13 años, con 14 años. ¿Por qué? Porque creyó en sus sueños. Creyó en que sí se puede. Como agente FIFA tengo una tarea, una tarea súper enriquecedora, divina, etcétera, que puedo decir acerca de eso, que es captar talento. Es pararme enfrente de niños, enfrente incluso chicos ya que están en el profesional, y ver qué cualidades pueden tener para poderlos desarrollar o seguir desarrollándolos. Poder proponerlos a un equipo en el extranjero, o simplemente poder mejorar sus condiciones en sus equipos profesionales en Venezuela. No importa. Mi tarea es identificarlos, hablarles, preguntarles si realmente creen en lo que tienen, y de allí comenzar a caminar. No me sirve, no me sirve una persona que viva con un pero en el bolsillo. No me sirve, porque me hace perder el tiempo, porque yo me guindo los sueños de esos chicos que represento. Yo me los guindo aquí, y necesito que ellos sean los primeros que crean en que aquí hay un sueño que se puede realizar. Porque se puede, y voy a repetirlo hasta que me baje, se puede, sí se puede. Ese soy yo en Caucagua, como verán, lo dije al principio, una cancha de tierra, un espacio donde se puede jugar, y fui a ver, a hablarles del fútbol, a hablarles de los sueños, no nada más le hablan del fútbol, esto se aplica para el que quiera ser cocinero, para el que quiera ser ingeniero, para el que quiera ser matemático, el que se identifica, puede llegar. Eso se lo dije a ellos, y ese día me llegó una sorpresa, porque rifé esa pelota con el niño que dominara mejor. Y hay un chico por aquí, no sé si lo ven, esto tiene un láser, ¿no? Ok, este chico aquí, se llama Leonel Álvarez, se ganó la pelota dominando como un fenómeno. Y yo dije, wow, estoy en Caucagua, con un sol rostizándome, y está un chico con talento que puede ser el futuro de su comunidad, puede ser el cambio de su comunidad, puede ser el sueño tangible de su comunidad, puede serlo. Quedamos en un trato, dentro de dos años tengo que ir a verlo, porque el chico me prometió que va a perseguir sus sueños, me lo prometió, así que yo le creo. Es vital, ¿no? Es vital descubrir en qué eres bueno. Creo que uno desde que nace, uno va creciendo y se va topando con cosas en la vida que les permite identificar en qué puedes destacar. Ya sea la música, con un piano, está el piano de tu casa ahí, un día te sentaste y tocaste y tienes la magia para tocarlo, está el balón abandonado, fuiste hacia el balón y lo dominaste como solamente tú lo puedes dominar, etc. Lo importante es descubrir en qué somos buenos para empezar a soñar el sueño otra vez, es un leitmotiv, es para empezar a soñar. Porque hay que soñar, yo creo que es el inicio del éxito, o sea, es la clave, es la clave de poder decir, ¿sabes qué? Yo el día de mañana voy a ser el mejor, así sea el mejor entre mis amigos, el mejor de mi urbanización, el mejor de mi ciudad, el mejor de Venezuela, el mejor del continente, el mejor del mundo, sí, se puede, pero yo conozco gente que son los mejores, yo quiero ser el mejor, y estoy trabajando todos los días para ser el mejor, y creo en talento que yo sé que van a ser los mejores, y conozco tanta gente que es buena, que a mí nadie, absolutamente nadie me puede decir que no, pero se los aseguro, y que me diga que no, no lo escucho, no lo escucho, de verdad. Ese chipirín, miren la pelota, yo creo que es más grande que la pierna, ¿quién se puede imaginar que puede ser uno de los mejores jugadores del mundo? San Cristóbal, sin zapatos de fútbol, un uniforme que le queda grande, chiquitito, chiquitito, todavía chiquito, y mírenlo, ese es él, jugando contra Francia, es el único venezolano que le ha marcado gola a Francia, con 18 años, ahí tenía 17, y lo nombran la perla del fútbol en España, de San Cristóbal, no jugaba ni en Deportivo Tachira, jugaba en Lotería del Tachira, esas camisas de él, número 10 de la selección sub-15, número 10 de la selección sub-17, viene seguramente el suramericano con la sub-20, es un crack, es diferente, y una de las cosas que él tiene, es que siendo tan pequeño, se enfrenta con gente, o sea, miren a ese francés, mirenlo, y ese francés soñó con Josmar, porque no le importó, porque lo tuvo enfrente y lo encaró, y lo pasó, y dijo, yo paso, yo paso porque puedo, porque creo en la velocidad que tengo en las piernas, porque no me importa que tengas 20 centímetros más que yo, yo paso, y fue el mejor del partido, dos goles y dos golazos, no fue casualidad, no que fue, se tropezó y metió, no, dos golazos, golazos. La nueva perla que sigue el Barcelona juega en Tenerife, el joven venezolano, Josmar Sombrano, es una de las piezas codiciadas por las que se pelean el Barcelona y el Sevilla, pueden creer que es el niñito de la pelotica esa con los pantalones por aquí, es él, es él, mírenlo, Gochito, ¿por qué? porque cree, porque cree, porque habla con el talento que tiene, porque se levanta todos los días, el más mínimo, pero, para ir a entrenar, para volver, para que lo convoquen en la península, porque vive en Tenerife y va a la península, y si tiene que venir acá, viene, y cuando yo lo estaba manejando, que no le salían los papeles de visa, porque le descubrieron un mal cardíaco congénito, él nunca me dijo, no, pero Donaldo, no, tengo miedo, no, él se vino en autobús, se fue en autobús, vino en autobús, se fue en autobús, vino en autobús, y ahí está, porque no se bajó del autobús del éxito, y lo que le falta, tiene 18 años, lo que le falta. Este es el, uno, bueno, este periódico es el Sport, uno de los periódicos más importantes de España, y este es el periódico más importante de las Islas Canarias, se llama El Día, y la sección deportiva abrió con esto, Josmar, del CD Tenerife, está en 2015, y ahí, dice que su cláusula es de 12 millones de euros, el enano, el enano, vale 12 millones de euros, increíble, es lo que valen sus piernas, es lo que vale su talento, es lo que vale agarrar la pelota y decir, ¿sabes qué? Yo vivo, mi vida es el fútbol, pues. Como dije al principio, es posible, sí se puede, y es lo que yo hago como agente FIFA en Venezuela, decirle a la cantidad de niños que veo, incluso ya chicos ya, ya que están jugando en el profesional, con 22, 23 años, que todavía no, nunca les han manejado la carrera, porque acá en Venezuela los jugadores se manejan solos, no es como en el béisbol, en el fútbol hay un desamparo tangible, les digo que se puede llegar, que se puede, que tienen que apostar, que tienen que ir, que tienen que, que cada partido, que cada 90 minutos pueden ser la diferencia de su vida, no es entrar y jugar y hacer las cosas bien y ya, haz diferencia, les pido que hagan diferencia, les pido que hablen con la pelota, les pido que digan presente, yo puedo cambiar el futuro de un partido, yo puedo meter el gol que ponga mi equipo arriba, yo puedo hacerlo, el que no lo cree, estoy seguro que no lo va a hacer, y es lo más, pasa, porque es demasiado, demasiado, demasiado fácil decir no, es demasiado fácil quedarse dormido, ignorar el despertador, patear el despertador, en vez de, pum, levantarte, hay que levantarse, ¿cuántas veces nos hemos caído? Yo me he caído millones de veces, pero millones de veces, tantas veces que ya no me duele cuando me caigo, porque me encanta levantarme, porque me encanta decir, ¿sabes que aquí estoy? Bueno, Walt Disney, seguro cuando Walt Disney tenía 5 años y le dijo al papá, yo voy a creer en comiquitas, el papá le dijo, ¿qué? No duermes para descansar, duerme para soñar, porque los sueños son para cumplirse, yo no estoy inventando nada, yo no estoy diciendo, no sé, algo que nadie sepa, lo saben, pero no se lo creen, lo saben, es obvio que la gente dice, yo sueño con ir a Estambul, loco, anda para Estambul, anda para Estambul, montate en el avión y ve a Estambul, y bájate en Turquía, y estoy en Estambul, ya, concreate un sueño. ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil es si tienes la posibilidad de hacerlo? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? ¿Por qué no hay uno acá que pueda ser el próximo presidente? ¿Por qué no hay acá una persona que pueda cambiar el mundo de X o Y manera? ¿Por qué? ¿Quién dice que por esa puerta no entró, no sé, el próximo Nobel de Literatura? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que por esa puerta no entró, qué sé yo, el mejor? Nadie puede decirlo, nadie puede decirlo. Por eso caigo otra vez en los sueños, y hablaré de los sueños porque para mí los sueños son mi vida, son las semillas de realidad que uno necesita decir, que uno necesita creer, así sean sueños pequeños, sean sueños medianos, sean sueños inmensos, se puede. Ese soy yo en Brasil, dominando la pelota como domino mi vida, porque la pelota es mi vida, porque soy dueño de mi vida, incluso me voy a atrever a hacer algo con un balón, a ver qué pasa. Así es mi vida. Yo creo en mi vida porque la domino, porque la escucho, porque la adquiero, porque la beso. Se me cayó, como me puedo caer 40 veces en la vida, pero me levanto porque creo en mis cosas. ¿Tú crees en tus cosas? Te la regalo para que, cuando la veas todos los días, creas en tus cosas. Bueno, eso fue todo. Me encantaría quedarme horas aquí con ustedes, pero bueno, se me fue, así que, muchísimas gracias. Así que a creer, señores. Ey, se me olvidó algo. Aunque no tengo tiempo, se me olvidó algo. Quiero decirles algo. Con TEDxTapui, sigo. Y me preparo y estiro, diviso el camino que elijo para este reto. Doy sentido, imagino, raptar el hilo finito como trofeo. De plata que une mi palma, con el peso de mi alma en este terreno, amenazan espinas de rosas blancas que claman el desmayo de este certero. Voy sin armas ni agua, me hidratan mis ganas, mis ansias por ser el primero. Camikasia abriendo huecos al cielo y caminé y caminé y no llegué. Llené mis pulmones con calma y paciencia y no llegué. Competí contra cientos sin forma ni cuerpo y no llegué. Solo sé que llegué. Hasta desiertos de quejas, débiles que no quiebran el espejo que refleja mi sed. Esta sed de victoria que Caracas arropa. Soy último primero sobre este terreno otoñal donde crujen las hojas. Gracias.